A simple vista mi vida pareciera ser perfecta, pero después de los 40, ni a mí ni a mis amigas nos ha ido nada bien. Me voy a divorciar. Estás drogada. Tengo de verlo con la otra. No, no, simplemente no es una opción, Vicky, es tu familia. Mírame a Chicho y a mí. Con esa referencia lo que vas a conseguir es que enviude y por mano propia. No me voy a divorciar de Chicho, simplemente porque me gustaría que hiciera el desayuno los domingos. Y además, ¿qué va a pensar la gente? Que soy una divorciada con una chiquita a los 40. Acá estamos atrasados en mentalidad, pero yo diría que como mil años. Estoy pensando en vender todo esto y ver qué hago. Grecia, ¿y Victoria? No sé, se fue desde Buena Mañana. Hizo hasta maletas. Vamos a ir a la naturaleza, meditar, reflexionar. ¿Estás segura? Estas son sus respectivas habitaciones. Valeo, etcétera, zaróis. Sí, exactamente, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí? Dejarse ir. ¡Déjalo que salga! ¿Qué? ¿Perdón? No, es gracioso burlarte de otros hermanos. Pequeña e incipiente suma de átomos. ¿Me está intentando decir algo? Es inevitable. Se está cansada de todos y todos. Y usted. Carlos, tenemos que hablar. Quiero hablar contigo acerca de mi tiempo y de cosas que quiero hacer. Yo a su edad pensaría enfocarme en otras cosas. No sé, algo más de su género. Dentro de un matrimonio hay momentos. Ya, ya, no seas tan mal agradecida. Ya quisieran otras tener su tiempo para poder atender bien a sus familias. Usted es una mujer y no debería vestirse así y andar provocando. Además, a tu edad tú eres ridículo. Lo que yo tengo me lo he ganado. Me lo he ganado trabajando. Yo no puedo más. Yo merezco respeto. Estoy harta, pero me levanto todos los días a luchar por los que amo. Este va a ser el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. Salud. Salud. ¿Qué hubo, pues? Parece que necesitan ayuda. No. No voy a hacer que se la roguen. ¿Por qué no vienen con nosotros? La pasamos rico, disfrutamos. ¿Cuándo van a empezar a luchar por lo que quieren? Por ser felices. Dicen que las de 40 somos como las nuevas 20. ¿Por qué estamos vestidas así? Ay, mira. Come el más jovencito. ¿Qué?